Guacharaca Con el permiso de ustedes voy a nombrar unos colegas Que me están colaborando de una u otra manera A mi madre tan querida por ser conmigo tan buena Dios la bendiga por siempre en el pueblo Villanueva Como el recorrido es largo ya me voy para otras tierras Por cierto un pueblo bonito como flor de primavera Es el pueblo ejenesano el que quedó de primera En todito voy acá por su escultura y belleza Voy a continuar viajando en medio de cordilleras Llegaré hasta Zetaquira donde mi gente me espera Hay salud a Jorge Vargas un alcalde sin fronteras También a Deini Soler quien por mi pueblo es esmera Hilda Melo y Juan Vázquez a los turistas hospedan En el Hotel San Fernando allí se amaña el que llega Campesino y comerciante y tantas mujeres bellas Que tiene mi patria chica, agrícola y ganadera Madrugaré a San Eduardo cantando una periquera Y regreso a Miraflores por allá a las doce y media Ahí me quedaré una noche con mi gente parrantera Dibujando con mi verso la mujer mirafloreña Y a las cinco de la mañana con la brisa mañanera Partiré para ver veo linda zona cafetera Visitaré a Campohermoso donde el festival resuena Con artistas conocidos de Colombia y Venezuela Voy a seguir el camino atravesando veredas Anhelo llegar a Paez con claros de luna llena Con Padrito Álvaro Franco compremos una ternera Para que hagamos un parrando que el joroco pide rienda Para que usted zapatee y baile su compañera Y aproveche este parrando porque no se cuando vuelva Pues tengo que ir a Rondón a llevar coplas herreras Nacidas allá en el llano como la flor de cayena Cuando esté rayando el sol me voy pa' Villa de Leyva A pasearme por sus calles bien decoradas en piedra Me marcharé para Tuna me pongo mi ruana nueva Con ella no aguanto frío porque es de lana de oveja Debo ir a Sogamoso donde mi canto se alegra Por ser la puerta del llano de costumbres y leyendas Y pa' y pa' por sus termales mi tama por ser tan bella Le dejaré mis cantares como recuerdo y ofrenda Salud a Cundinamarca, a Catiras y Morenas Me voy para Bogotá, más cerca de las estrellas Por Pacho y Zipaquirán, Villeta y también La Vega Por Guaduas y Guayabal, por Madrid y por Mosquera Otro pueblo que vian y que son bonitas sus ferias Y se miran de a caballo su grande estilo de reina En San Juan de Río Seco con mi copla sabanera Se reviven los parrandos que hacía Don Joaquín Carrera Pasaré por Anolaima, mi bella reyón frutera Cantándole a los turistas para que muy pronto vuelvan Luego en Facatatribá, en Caquesa y en la sierra En Choachí y en Subachoque donde la gente la abriega La región del Tequendama adornada de grandeza Con sus pueblos fascinantes como Anapoyma y La Mesa En mesitas del colegio nos veremos en la fiesta Despidiendo el año viejo y saludando el que comienza Como toca y me es caliente me voy en pura franela En Viotaya, agua de Dios, mi memoria se refresca En Girardo y Espinal, a orillas del Magdalena Pienso quedarme unos días con la familia Balbuena Por Melgar, Busa y Silvania, este negro se regresa Y visito al campeón, mi compadre Lucho Herrera Por Subia y por Cibaté y Soacha la Carbonera Cruzaré como turista con rumbo hacia la calera Quiero visitar el Guadio pa' conseguirme una gema Porque sé que en Gachalá es la tierra esmeraldera Santa Rosa y Gachetá me tienen una propuesta Para que vaya Junín a cantar música recia Terminando ese parrando me voy pa'l Valle de Tensa Por Guateque y Guayatama, Canal y Zuta Tensa Llegaré al cruce de las juntas divisando la represa Con don Eduardo Pulido y su familia completa Le llevaré en serenata a Chinavita y Almeida La capilla y Garagoa, Chiborzo, Mondoco y Tensa Visito a Santa María, pueblo de puertas abiertas Donde aprecian el folclor, oyendo música nuestra Como mi vida es cantar y tengo gran fortaleza Iré a San Luis de Gaceno, Sabana y Santa Teresa Regresaré al Casanares, sobrado de inteligencia Dándole gracias a Dios de haber cumplido mi meta